Disciplina pole dance, hoy desafío en tus zapatos, me pongo en los zapatos, voy a hacer pole dance. Explicame un poquito en qué consiste, porque uno piensa en esta disciplina como algo sexy. Bueno, en sus inicios fue algo sexy, digamos. Se sigue usando un poquitito, se implementa un poco lo que es el baile en pole dance, pero hoy por hoy lo que se está usando mucho y lo que tratamos de llevar a todos es el pole sport, que es la disciplina deportiva. Que ya está en los Juegos Olímpicos, el año que viene va a ser la primera vez que se va a competir en esta disciplina. Y bueno, que es bastante acrobático, tiene mucho de gimnasia deportiva, muchas acrobacias, mucho entrenamiento. Hablamos de pole dance, hablamos del baile del caño, ya no es tan así, digamos. Claro, ya no es tan así. Tiene una parte coreográfica, pero se ha sacado de a poquito todo lo que es la parte sexy y sensual, digamos. Coreográfico, hay un poco de baile y hay secuencias acrobáticas. ¿Qué sirve como deporte, sirve como ejercicio? ¿Qué partes del cuerpo se trabajan? Bien, es muy completo porque ayuda a bajar de peso, a tonificar, es lo mejor que hay. Yo he probado un montón de disciplinas deportivas y acá trabajas con el propio peso del cuerpo y es lo mejor que hay para marcar el cuerpo. Y no te das cuenta porque la verdad que te estás divirtiendo haciendo acrobacias y piruetas y cuando te diste cuenta, te das cuenta el otro día, cuando te duele todo y ves que trabajaste todo completo. Bueno, es divertido, pero puede llegar a ser peligroso, tiene algún tipo de medida de seguridad. Bien, sí, siempre trabajamos con colchonetas, con las chicas debajo, hasta que vayan agarrando confianza en las figuras, digamos. Pero sí, siempre las estoy cuidando yo y si no hay colchonetas, bien, bien, bien gorditas para soportarlas si llegan a caerse. Así que siempre es cuidado. En cuanto al sexo, en cuanto a las edades, ¿todo el mundo puede hacerlo? Todo el mundo, sí, sí. Hay varones, hay nenas, hay pol para niños y mujeres, tengo hasta cincuenta y pico de años que vienen a ser, que han elegido esta disciplina antes que cualquier otra, les parece más divertida, más entretenida y bueno, y les trabaja todo el cuerpo, eso les parece bárbaro. Bueno, acá en Santa Fe se está haciendo mucho, se está haciendo muy famoso, digamos. Sí, sí, la verdad que sí, por suerte y bueno, nosotros les digo, entrenamos mucho, traemos mucha gente todo el tiempo porque es bien completito y bueno, así que los invitamos a todos a que practiquen esta disciplina, donde sea que puedan hacerla porque es fantástica. La ama de casa, aquella mujer que nos está mirando en este momento y dice, tengo ganas de ir a hacer gordo pole dance. ¿Lo puede venir a hacer? Por supuesto, muchas de las dudas que tienen cuando arrancan es, yo no tengo fuerza, nunca hice nada, pero justamente es la idea, que acá agarren fuerza, que acá agarren confianza en la disciplina, para eso venimos, para aprender. Nadie nace aprendiendo mucho menos esto que esto acrobático, así que no se preocupen que justamente es bien progresivo y todos pueden hacerlo. ¿Cuánto tiempo me lleva a hacer una pirueta quedarme de cabeza, por ejemplo, o bien quedar enganchada en el caño? Y eso depende de cada uno, pero hay chicas que lo pueden sacar en la primera clase y si no, entre dos semanas, tres semanas, ya podemos hacerlo. Bueno, ¿quién dice que no lo saque en la primera clase? Hoy tengo mi primera clase de pole dance, me voy a poner en sus zapatos, voy a hacer pole dance. ¿Qué dicen? Voy a andar, mira esto, mira esto, unos músculos impresionantes, gente, yo creo que voy a andar, ¿no? Sí, 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 yo tengo fe, vamos a darle. Bueno, tenemos a los profes, tenemos a todos los chicos acá que me van a enseñar y tenemos una muy pequeñita. ¿Cuántos años tiene? Y nueve años tiene, Sofi. Nueve años y ella hace pole dance como ejercicio, como sport y bueno, la verdad que es increíble lo que realiza. Sí, sí, es increíble, los niños tienen mucha mayor facilidad y ahora la van a ver, es fantástica ella. Me pongo en tus zapatos desafío, en tus zapatos pole dance, allá vamos, dale.